Gracias. Bueno, compañeros, buenos días. Transmitiendo para periódico Liberarse, acá desde el Estadio Centenario. Caravana en rechazo al bloqueo a Cuba. Caravana internacional, por lo que tenemos informado, en diferentes países. En rechazo al bloqueo criminal que sufre el hermano pueblo cubano. Vamos a conversar en breve con un compañero, compañero de la Asociación de Egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Compañero, Adán González. Bueno, un poco nos gustaría que nos describieras la actividad del día de hoy. ¿En qué consta? Bueno, primero saber que esta no es una actividad local, es una actividad internacional. El mundo entero se mueve, o se movió entre ayer y hoy, pidiendo el cese inmediato del bloqueo genocida contra Cuba. Y también levantando la voz de la alegría y diciendo que Cuba salva vidas. Mientras otros países se encargan en generar muerte, Cuba avanza en su tecnología, haciendo vacunas, mandando médicos a todo el mundo. Y nosotros decimos, sí, por Cuba, abajo el bloqueo, y viva ese pueblo glorioso. Bien. Digo, ¿en qué, a nivel, va a ser un repaso a vuelo de pájaro, ¿en qué afecta la medida criminal del bloqueo hacia Cuba? ¿En qué detalles se pueden mencionar? Bueno, afecta en todos los sentidos de la vida, ¿no? El bloqueo, la prohibición a otros países de no comerciar con Cuba, le genera a Cuba un gasto económico extraordinario anualmente. Pero ahora, en esta pandemia, se le ha negado a Cuba la entrada de insumos para medicamentos, tecnología para la industria farmacéutica. O sea, se ha bloqueado el avance en la salud en este momento de pandemia, ¿no? Ni hablar de todo ese bloqueo económico que va contra los alimentos, que hace que los alimentos valgan cinco o seis veces más que en cualquier parte del mundo para el cubano que lo tiene que comprar por terceros o por cuartos, hacer un recorrido por todo el mundo esos alimentos para llegar a Cuba. Son muchas las ramas económicas que se afectan con el bloqueo. Pero yo apuntaría que la salud y los alimentos son los que más se afectan. Bien, bien. Bueno, ya, Adam, salud, ¿eh? Y vamos arriba. Vamos arriba. Transmitiendo acá para liberarse, estuvimos con el compañero Adam de Amelán. La caravana ahora va a transitar desde acá del Estadio Centenario. 18 de julio, Plaza Independencia, agarra la Rambla hasta el Parque Rodó. Transmitiremos desde la Mi. Transmitiremos desde la Mi.